Bienvenidos todos, estamos transmitiendo desde Facebook de la Secretaría de Cultura de San Pedro y esta noche les tenemos una noche en la que queremos que en su casa bailen y canten con nosotros. Y vamos a empezar para que ya no insistan más esto que les suena al mariachi así. ¡Eli! San Pedro y San Pablo Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué descubrir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quiero y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistan más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistan más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pensaba en fingir lo que no puedes sentir No voy a dejar que descubrir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quiero y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistan más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistan más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé No me vas a convencer No más, no, 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 no más ¡Ey! la canción es una canción pues muy rentera así como ¿qué huele de rock? y es especialmente para los abuelitos esto que dicen en fin me dices que tú ya no me quieres que el mundo y los placeres te importan más que yo por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino que todo termine prefieres bailar en las cantinas tomar con tus amigas y ahogar la decepción que todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón comprendo comprendo no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión fue un hombre quien tu alma no lo olvidar quien te arrastró a la vida hacia la perdición perdona que te haya molestado la voz la voz de un hombre honrado que juró no volver tus besos y copas te pagado ya todo ha terminado no hay nada que perder así papá ay 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 ¿Estamos en casita? Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no lo olvida, quien te arrastra a la vida, hacia la perdición. Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juro no volver. Tu besos y copas te he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Ah, ¿verdad? Aplaudanme, aplaudanme porque se nos dice raro. Yo sé que en casita se la pueden pasar muy bonito, pero para nosotros es nuevo también estar haciendo esto. La verdad es una maravilla, ¿verdad? Que podamos seguir haciendo shows y que ustedes a través de, en su casa, a través del Facebook, en este caso, que nos puedan disfrutar y que puedan, pues, pasarse un rato a gusto. Porque la vida sin música no es vida, no es vida. Bueno, yo quiero agradecer muy especialmente para el presidente municipal de San Pedro Garza García, para el señor Miguel Treviño de Hoyos, muchas gracias por la invitación, a su preciosa esposa Irene Ovalle, pero también para Marta Sañudo, ¿verdad? ¿Es el apellido correcto? Sañudo Velázquez, que es la secretaria de la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de San Pedro. Quiero agradecerles por la invitación, mi marito está bien contento, ¿verdad que sí? Buenísimo. Y bueno, pues la siguiente canción es una canción que le gusta mucho a los fans, a todos los güery fans. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor tenía mucho tiempo de no verme, me da mucho gusto estar en esta transmisión para festejar San Pedro y San Pablo. Muchas gracias por la invitación. La siguiente canción quiero que les disfruten. La pueden cantar, acuérdense que pueden subir al Facebook sus fotos, si están cantando, bailando, compartan su alegría, ¿de acuerdo? Esto, dices. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos, ya no quiero llorar a escondidas callando el amor que por él yo siento. Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas. Ya no voy a fingir del amor que en verdad ya lo siento. Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola, viví un tormento. Ya no existo. Fuego a la hoguera, ahora soy fría en tus caricias, soy fría en tus caricias. Y aquí, te he engañado muchas veces, he buscado los besos ardientes en la intimidad. Te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir apuntando la veridad. Vivo un amor prohibido, que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en mi celo. Y en tu demonio a mí, soy insensible a ti. Ya no voy a fingir del amor que en verdad ya lo siento. Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola, viví un tormento. Ya no voy a fingir del amor que en verdad ya lo siento. Ya no existo. Ya no existo. Juego a la hoguera, ahora soy fría en tus caricias, soy insensible a ti. Y aquí, te he engañado muchas veces, he buscado los besos ardientes en la intimidad. Y te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir apuntando la veridad. Llegó un amor prohibido, que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en mi celo. Y en tu demonio a mí, te he engañado muchas veces, he buscado sus besos ardientes en la intimidad. Y te he mentido tantas veces que ya no puedo seguir apuntando la veridad. Un amor prohibido, que roba mis latidos, pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero. Y en tu demonio a mí, soy insensible a ti. Insensible a ti. Insensible a ti. Oh, 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 oh. ¡Seguera! ¡Qué bonito! Gracias. ¿Ya nos vamos? No. Ya nos vamos con algo así de bastante mariachi. Hicimos una selección más o menos, estuvimos pensando en todos los Güeri Fans porque nos estaban mandando peticiones. El tiempo es muy cortito, entonces pues no hay tanta chance así como que de muchas. Entonces, les dije, bueno, tipo que no les voy a decir cero. ¿Por qué estoy hablando así? Se pega, ¿verdad? Bueno, la siguiente canción es una canción que le gusta mucho a los fans, pero a esos de WS Cordoba, esos son los que conocen toda la historia de Alicia Villarreal desde el límite. Esto suena así con mariachi. Mirenlo. Me amarré el corazón, pensé que lloraba cuando tú te alejabas. Y mis ojos te vieron marchar, y mi boca tembló, pero no, no dije nada. Al mirar que de mí te alejabas, suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo, para no sentir nada. Y yo me armé de valor, y me amarré el corazón, para que te alejaras, y me amarré el corazón. Y no pude decir nada. Y aunque quise detenerte, suplicar que te alejaras, y aunque quise detenerte, suplicar que te alejaras. Al mirar que de mí te alejabas, suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo, para no sentir nada. Y yo me armé de valor, y me amarré el corazón, para que te alejaras, y me amarré el corazón. Y no pude decir nada. Y aunque quise detenerte, suplicar que te alejaras. Y me amarré el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Con nuestros tapabocas. Con nuestros tapabocas, pero ahora teníamos que trabajar, y no se puede hacer eso, porque eso ya... ¿No siento que ahora estoy cantando así? ¿Ya que no? No. Pero bueno, vamos a echarnos una a bailar. Vamos a bailar. Bailamos en casita también, con algo que viste aquí. Venga, pues. Venga, pues. Va acá, pues. ¡Venga, pues. Buenísimo. Pa' qué te digo que no sí, sí. Andaba de pajuela en la calle borracha junto con mis amigas Contando mis miserias, tomando licor, cerveza y tequila Sé que me espera todo un sermón Por andar en la parranda todiquita la noche olvidándome de todo Disfrutando de la vida que quiero vivir y que molesta a todos Y soy la que paz Y yo decido en mi vida Si me equivoco ¿Quién me quita la divertida? ¿De valer lo que hable de mí? Si soy la jefa Soy la dueña de mi destino De este cuerpecito Que se mueve con mucho ritmo Pa' que digo que no y si Pa' que te digo que no y si Que sigo en la parranda en la calle borracha junto con mis amigas Contando mis miserias, tomando licor, cerveza y tequila Solo dejen de ser como soy Al fin y al cabo a quien le importa si quiero vivir y conocer de todo Disfrutar de esta vida, yo quiero bailar, quiero cantar con todos La verdad, la verdad, mera, 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 mera Si soy la que va Soy la dueña de mi destino De este cuerpecito Que se mueve con un chorrito Pa' que lo que no se siga No, hombre, no Gracias, ya están agarrando calorcito, ¿verdad? Que sí, yo también Pues quiero decirles que aquí está bien resbaloso Si acaso me caigo, no se rían, por favor No me vayan a hacer un meme, se siente bien gacho Luego que la riezo ahí Pero sí está muy resbaloso Es más, si me caigo, todos se caen así como con el nivel Bueno, ¿ya nos vamos? Otra así, mi norteña está Bueno, pues vamos a echar la siguiente canción Para todas estas señoras que yo comprendo Mis amigas Que de repente llegamos a un momento en el que decimos Ya, ¿sabes qué? Te voy a poner unas cosas ahí Y bye Bueno, para ellas, este fin ¿Qué creías? Que toda la vida Que toda la vida te iba a estar aguantando No creías que ya decidida te mandara el diablo Pero sigues llegando borracho Y hasta así del gasto Y a mis hijos, no más asustando Que oyen que me insultan Y me das malos tratos Te equivocas A mi casa ya no entras Y ya tus maletas Están en la puerta Anda, vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora me respetas Y ya tus maletas Y ya tus maletas Están en la puerta Porque Y lo poco que tenías Pues ahí te lo eché Que Diosito Perdón y ofensa Si es que llega a pegar Todo lo hago Todo lo hago Por una defensa De lo más agradable Antes muerta Que ver a mis hijos Seguí Seguí Tus ejemplos Y en las manos De este crucifijo Dejo los papeles De mi casamiento Te equivocas A mi casa ya no entras Y ya tus maletas Están en la puerta Anda, vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora Me respetas Oigan, de esas no Porque se me está saliendo Ya lo Villarreal Yo quiero Que la gente de Tío de San Pedro Estén contenta Porque están celebrando San Pedro y San Pablo Entonces vamos a cantar Algo de amor Bonito Educado ¿Cómo ven? En casita por favor Bailen esto Porque esto sí Es de las que Se gozan mucho Y esto le suena A mi mariachi Mi mariachi Así Ahora mil novecientos novenas La historia Música Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole el viento Solo ir extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltan, yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo Si me faltara tú Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole el viento Solo ir extrañando tu beso, solo recordando tus tiempos Si me faltan, yo sin tu amor Para partirme el viento Para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor No, no quiero Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me picaste al verde y en tus ojos pérdidas Le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma tierra En cuestión de amores nunca he de ganar Yo que había jurado rodar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma tierra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado rodar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me picaste al verde y en tus ojos pérdidas Me pusiste a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado rodar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas Sin reparar jamás en mí Veo siempre de tu mano Como cierta en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré tus padres Yo lo soy Porque cuando me llama Siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovecha Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tu solideres estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy es para afuera Del cristal de mi cielo Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Y tu presa casado Te desarras y manejas a tu antojo Y controlas mis ojos A tu ley y convicción Y te aprovechas Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quiera Nunca voy es para afuera Del cristal de mi cielo Y me dejas Y me detienes Cuando quieres Me persigues Y me quieres Y tu presa casado Me desgarras Y me desgarras Y manejas a tu antojo Y controlas mis ojos Y controlas mis ojos A tu ley y convicción Y se aprovecha Porque sabes que te quiero Ya se siente calor Ya Me voy a secar tantito Porque ahorita Me cayó una gotita del sudor Y no quiero así como que Vaya A ver después una Cosa De virus Ah Gracias Están en un bricote Ah Ándale Sí Bueno Es que me están diciendo Que cumplen años Mucha gente Cumple años Y nosotros siempre Les cantamos Un noñanita regia Es que ahorramos Para mañana Son regias Acuérdense Entonces si cantamos Esa canción Ahorita Ya sabemos que cumplen años ¿Verdad? Entonces les mandamos Todos nuestros mejores deseos Que sean muy felices Que tengan mucha paciencia Porque ahorita No se pueden andar Mucho en la calle ¿Verdad? Pero pueden Vernos en el Facebook Para que nosotros Les cantemos Muchas canciones Y creo que ya me voy Con una canción Más o menos romántica Es algo también De la selección Que hicieron los fans Espero que la estén disfrutando Toda la gente Que está conectada Y que esta canción También la puedan disfrutar Ya bailaron un tantito Ya se cansaron Siéntense un tantito Ahora Pueden abrazarte Y darse un beso O algo Anónimo Bueno Sigamos entonces Con esto que dices Te acostumbré A estar entre mis brazos A darte horas Pero ya estoy cansada Pero ya estoy cansada Elige una y nada más Confiesa si lo haré Dile lo mismo Que un día me dijiste a mí Que no eres libre Que haya alguien Que te ama A ver si acepta Compartirte como yo A ver si creen Es el valor Y te confesaré A ver si ella Te perdona Como yo Y si te aceptas Compartirte Que te ama Entonces ¿Quién se marcha? La que baje la guardia Seré yo Te refugias tantas veces En mi cama Y las puertas de mi vida Siempre están Abiertas esperando Tu llegada Pero ya estoy cansada Elige una y nada más Confiesa si lo haré Dile lo mismo Que un día me dijiste a mí Que no eres libre Que haya alguien Que te ama A ver si acepta Compartirte como yo A ver si tiene Al valor Y te confesaré A ver si ella Te perdona Como yo Si ella acepta Compartirte Que te ama Entonces ¿Quién se marcha? La que baje la guardia Seré yo Confieca si lo haré Dile lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre, que hay alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesar A ver si ella te perdona como yo Y si ella acepta compartirte que te ama Y entonces quien se marca la que baje la guarida Seré yo Ay, no quiero que se acabe el tiempo Se está acabando el tiempo Y quiero cantarles muchas canciones Vamos a bailar, vamos a bailar, ¿vale? Bueno, los que están en casita están compartiendo Porque de aquí no alcanzo a ver a alguien que me diga Están compartiendo, muchas gracias Suben sus fotos y también sus videitos Si están bailando a cantarnos Si quieren decir algo, bailan con mucho gusto Yo les mando un saludo a toda la gente de San Pedro También de los municipios alrededor De todas las partes donde nos ven Porque también ahorita me estaban diciendo que están en Zacatecas En San Luis Potosí, en México En Guadalajara En Texas También en España Hay gente conectada de muchas partes Y me da mucho gusto que vean este municipio tan maravilloso Lo que es San Pedro Garza García Y nos vamos para bailar Esto que dice Ah, no premio ¿Sí verdad? ¿Ya dice salud y todo? Ah, bueno, ya vamos Este lava se me fue mal No, 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 bueno Es que así Es nuestra primera vez así como que ¡Tosí! ¡Vaya! ¡Listo! ¡Vámonos! Con esto que dice aquí ¿Eh? Voy a tomar Bailale bonito Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin hablar me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí, ay verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 la de un suelo, ven Ay vero, ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven de bronzo y lupe Pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin hablar me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí, ay verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladrón suelo, ven Ay vero, ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladro en su lupe Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladro en su lupe Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ladro en su lupe Pero ven y ven y ven a robarme a mí Voy a tomar agua otra vez, con mucho cuidado. Bueno, la siguiente canción, esta sí es una canción a voz, ¿verdad? Normalmente en los shows yo no la quiero cantar, siempre pregunto si esta canción se puede cantar, ¿verdad? Porque pues a veces hay algunos señores que se enojan y luego no sé qué, ¿no? Entonces siempre pregunto, bueno, aquí los señores no son muy trabajadores, pues entonces sí la cantamos, ¿verdad? Pero pues sí la vamos a cantar porque la vamos a decidir nosotros, porque la verdad, estos señores casi no han trabajado. Pero no es porque no queramos, ¿eh? Porque el virus este... Pero bueno, la siguiente canción, dices... Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener... Ya no pienso mantener... Ya no pienso mantener... Este cariño... Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor Y ahora resulta... Y ahora resulta... Y ahora resulta... Y ahora resulta... Que porque soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida... Lo mejor de tu vida... Se te escapa de las manos... Pero quien te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer... Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo harse... Yo estaba dispuesta... A darte mi vida... Pero una mujer como yo... Pero una mujer como yo... Pero una mujer como yo... No te mereces... Que si te pones a trabajar más chulo... Pa' que vea lo que cuesta la vida... Pa' que valore verdadero... Ya no finjas... A tus hijos el cariño... Porque sé que no te duelen... Hasta disfrutaste hacerlo... No son más míos... Eso no te quede duda... A mí me dolió... Tenerlos... Y hasta tengo quien los cuide... Pero quien te entiende, ni tú te comprendes... Ni sabes qué hacer... Quieres que la mujer se someta a su hombre... Por algo ha de ser... Yo estaba dispuesta... A darte mi vida... Pero una mujer como yo... Pero una mujer como yo... Que lo da todo por amor... Porque así somos nosotras las mujeres... Somos apasionadas... Enamoradas... No importa qué va a pasar mañana... A nosotras apenas nos dicen... Sí, acepto... Así somos nosotras las mujeres... Nosotras las mujeres somos como Dios... Y nosotras las mujeres somos como Dios... Porque perdonamos los pecados... No te beses... No te beses... No te beses... Te quedó grande la yegua... Te quedó grande la yegua... Y a mí... Y a mí me faltó jinete... ¡Ay no! Yo soy un peligro... ¿Verdad que sí? Hoy estoy controlándome... Porque pues es por Facebook... Pero soy un peligro en el Palenque... No, cállate los ojos... Estás viendo y no miras... Agua... Ya me voy... ¿Un break? No está... No es tarde... Saludos para Oaxaca... Ay... Qué ricos... ¿Qué haces? El nombre... El nombre... Hace unas comidas de Oaxaca... ¿Verdad? Hola... Oigan... Y ya es la última... Ahorita ya... ¿Sí? Vamos a... Otra canción... Una que no puede faltar... La tiramos rápido... ¿Sale? Todos los que están allá... Viéndonos... Aquí, aquí, allí... Ahí... ¿Esto qué dice? Desde San Pedro Garza García... Para el mundo... ¡Eleva! Y hoy no más... ¡Casa! Hay papacito como... Me acuerdo que palamos y bailamos... Hasta comenzarnos y nos dimos besos... Y nos dimos besos... Y nos dimos besos... toda la noche... ¡Ay papacito como... Olvidar que esa cita no se doy... A la primera... Sabes que te quiero, desde entonces tú aquí te quiero Oh sí, ajá, oh sí, ajá Ay papacito, cuando bailamos tu cara muy pegada Nos tomamos de la mano, sabes que te quiero Y desespero, mira la raza como disfruta de ser duro Y que les gusta, mira como goza, vean, 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 vean Solo me vean así, ajá, oh sí Siente el movimiento, acércate más Como me tengo con tu respira, mueve la cadera, háganla girar así, así Ay papacito, cuando bailamos tu cara muy pegada Nos tomamos de la mano, la gente nos mira La gente nos mira, porque les gusta Mira la raza como disfruta de ser duro Y que les gusta, mira como goza Mira como goza Solo me vean así, ajá, oh sí, ajá Siente el movimiento, acércate más Mira como goza Mira como me pongo con tu respirar Mueve la cadera, háganla girar así, así Mueve la cadera, háganla girar así, así Así, 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 ajá ¡Ey! ¡Ay no más! ¡Muchas gracias! Pues creo que ya estamos llegando al final Y no sé cuál es la cámara 2 Ok, ya estamos casi llegando al final Pero nosotros nos vamos a quedar otro ratito más Y vamos a contar más canciones ¿Esto es verdad o no? Porque si no me crece la nariz y luego hay una... Ok, bueno, la siguiente canción es una canción muy clásica Y esta canción la grabé hace muchos años Y tiene algo especial para mí Porque son de las canciones que aprendí a cantar cuando yo estaba chiquita Con mis abuelos, con mis papás, con esos reuniones que teníamos nosotros Como, como Norteño, como Regios, que nos cantamos lo de mí, que nos duela Esta canción es una canción clásica, muy bonita, espero que la viste Y dice Cruel y despiadado, de todo te reías Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad A donde está tu orgullo, a donde está el coraje Porque hoy que estás vencido, mentiras cariño Pero hoy tu buena suerte, la espalda que ha volteado, fallaste corazón Maldito corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón Me alegro que ahora se me sufres Que llores y te humilles Antes de gran amor La vida es la ruleta, en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda que ha volteado, fallaste corazón No vuelvas a apostar Maldito, maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora se me sufres Que llores y te humilles Antes de gran amor Antes de gran amor La vida es la ruleta, en que apostamos todos Maldito corazón Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda que ha volteado, fallaste corazón Corazón No vuelvas a apostar Que llores y te todo Y me alegro que todavía está en final Maldito corazón Bueno, pues hay muchas familias que están ahorita conectadas, que han estado disfrutando este festival, el streaming. Dice Claudia Flores, para Bebo Monsivay, Roberto Cavazos, para Ricky Baldomero, Guerra. Ah, creo que lo conozco. Para mis hijos, ya, ya, mira que padre. Espero que se porten bien. También, bueno, pues ya les había dicho que para la gente de Zacatecas, así rápidamente también para Roberto Pérez, mi amigo Roberto Pérez, de aquí, de San Pedro García, para, bueno, que mande saludos al... Bueno, también para Manuela Costa, ah, mira, mi maestro. También para Barbie, mi comadre Barbie, para Benítez, para Edwin Hernández, para Kiki de Tampico. Ah, pues para la gente de Avispones, dicen aquí. Bueno, pues les mandamos saludos a toda la raza de Avispones. Ya queremos entrenar, ¿verdad que sí? Ya me rizo. Espero que la hayan pasado muy bonito. Yo, pues como todo comienza también todo de aquí. Y yo ya me tengo que ir. Ha sido una linda noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación al señor presidente municipal. Estoy muy agradecida. También mis compañeros aquí en Mariachi. No, no soy yo. Para mi Mariachi juvenil, ¿se vedo? Sí, señor. Oigan, es que también es nuevo para nosotros las conexiones, los estrenos y todo. Pero estamos muy contentos. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos vamos con una canción romántica. Así para que se abracen. Así y bailen. Esto es así. Para toda la gente bonita de San Pedro. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada brazo que le das, sueñas conmigo. Soy lo prohibido. Soy el pecado que le dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Un saludo para el señor Oscar Flores. Soy el pecado que le dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy lo prohibido. Soy ese beso que será sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy lo prohibido. Gracias. Buenas noches. Su amiga Alicia Villarreal. Gracias. Gracias.